Mi primer invitado de la mañana es el productor Luis Martínez, de esta cuenca lechera de Azuero, que hay que ver las dos caras de todo esto. ¿Qué está pasando en el área de Azuero con los productores? Realmente con estos cierres, esa producción de leche, de carne, está saliendo hacia los mercados donde debe salir y si no está llegando, pues ¿qué está pasando con ellos? Don Luis Martínez, como siempre un placer recibirle aquí en Next Noticias. Buenos días. Buenos días, gracias a usted y gracias al ingeniero José Isabel Brandón. Yo los escucho en la noche y tengo que ser muy calmado, pero la sangre está diciendo que se está perdiendo. Y yo escuchaba al ingeniero, lo escuchaba a usted, lo he escuchado mucho tiempo. Y parece que estuvieron en 1917 en la toma del Palacio de Invierno o todo el poder de Azuero. No hemos visto cómo ha pasado toda esta lucha, toda esta batalla que hemos hecho. Ok, ¿qué me pongo yo a pensar? No productor, no solamente... Don Luis, es que se le apagó la cámara. Si puede encender nuevamente la cámara de su... Es que estaba llamando a alguien, tengo que apagar. Bueno, ya puede ponerla nuevamente. Don Luis, buenos días nuevamente. Buenos días, gracias. Hubo un inconveniente. Yo no soy experto en esta tecnología. Y hubo una llamada. Yo decía que parecíamos que estuviéramos en el 1917, que fue bueno, pero no ha resuelto los problemas, como dice, que ha pasado con Cuba. Y no vamos a discutir eso. Vamos a discutirlo del día a día hoy. Ingeniero Brandón, usted que le gusta los números. De 186 productores de Macaraca, el 70% gana 14 dólares al día. Y él tiene que trabajar los 30 días. Y si él no vende su leche, no gana su hijo. Y ese hijo tiene que ir a la escuela. Y ese maestro que tuvo todo el tiempo en la pandemia, yo respeto a los educadores, pero que tuvo todo el tiempo, dos años cobrando, nosotros no. Si no vendíamos nuestros productos, no nos los pagaban. Oye, ese hijo no puede estudiar. Y si él no es... ¿Y qué es? Bueno, estamos... El cliente... ¿Están oyendo? Sí, 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 lo estamos oyendo. Espérense, que también está entrando por otro lado otro de nuestros invitados. Pero siga hablando con usted, Luis. Ok. Entonces, ese clientelismo político no lo eliminamos hasta. ¿Qué vamos a dialogar? Yo creo que llegó el momento de sentarnos claramente. ¿Qué país queremos? Yo no quiero el país del desempleo. Yo no quiero el país de la corrupción. Pero la corrupción no se logra en un día. Tenemos que tener consenso y diálogo. Y lo hemos visto los productores. Tenemos que entender que el camino es para ir y para venir. Y nosotros tenemos que producir leche. Pero el país tiene un déficit de 200 millones de litros de leche que no lo producimos. El país tiene déficit en todo. Tenemos que generar empleo. Si no, no resolvemos esta crisis económica. Si no, no hay trabajo. No hay ingreso. La Nestlé está teniendo problemas para vender. De 36 millones de litros de leche solamente está comprando 22 millones. Porque no existe. El productor está abandonando. Porque no es rentable. ¿Cómo hacemos para producir con el 140% que cuesta el abono que subió? ¿Cómo hacemos para hacer estas cosas? El gobierno no nos puede dar. Ya el gobierno lo dijo. No estira más. Entonces tenemos que hacer sacrificio. Pero todos hacemos sacrificio. Y yo creo que esta es la ira que el gobierno no ha sabido aplacar. Y tiene que aplacar. Tiene que dar un trofeo al público. Y tiene que hacer ajustes. Tiene que tener austeridad. Y tiene que tener coraje para hacer esta austeridad. Y yo creo que aquí llegamos a la capacidad de entender y resolver. Se los digo. Yo tengo 71 años. Mi madre nunca fue de escuela. Mi padre hasta segundo grado. Igual que usted, Fernando, su familia que migró para allá. Igual que usted, ingeniero. Pero fue con estudio que ella quiso que hiciéramos. Son mis hijos. Mi esposa fue empleada doméstica. Y estudió medicina después de eso. Hoy no vive porque murió de cáncer. Entonces estos son los ejemplos que ponemos claramente como productores. Solamente con trabajo, con dignidad y con respeto. Nosotros salimos de esta crisis. No salimos que nos den combustible gratis. Que tenemos que pagar a los que no tienen carro. No salimos trabajando, no trabajando y cobrando. No salimos cerrando calles. No salimos reventándonos nosotros mismos. O sea, pueblo contra pueblo. Como decía Frank Fano, los condenados de la tierra. Eso no puede ser en este país. Y los líderes de este país tienen que enfocarse a resolver. Y cómo salimos de esta crisis que no es de Panamá. Yo no soy PRD, pero no es de Nito Cortizo. Y no es de ningún político. Somos nosotros todos los que tenemos que resolver. Y estoy preocupado y estoy dispuesto a hacer el sacrificio que hay que hacer para nosotros dar más comida, más trabajo y más ingresos a nuestra familia. Oiga, don Luis, una pregunta. En este momento que estamos usted y Fernando hablando con usted, ¿Cómo está el tranque? ¿Qué hoy está pasando en el río Estibaná? Río Estibaná, río La Villa, río Las Cabas. No va a pasar un litro de leche. ¿Quiénes son los transportistas? Cinco o seis transportistas, no hay más. Y nos han trancado el país. Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto. Es justo, es verdad. El combustible es caro. Los ingresos son malos. Pero nos quitan nuestros ingresos y los de ellos, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la policía callada. No hace nada. Y nosotros no podemos seguir. Yo no sé qué va a pasar. Yo no quiero que haya violencia. Pero yo quiero que haya un diálogo de altura en tratar de resolver. Pero el diálogo no puede ser que yo no venda carne, yo no venda frijoles, yo no venda arroz, yo no venda la leche, que si no se llega allá, se bota. Ahora, usted que es un productor, conoce, igual que nosotros que trabajamos en el sector agropecuario, sabe que, por ejemplo, en la provincia de Rey Los Santos, que está siendo afectado, como usted está señalando, allá en la provincia de Chiriquí, en la provincia de Chiriquí, las tierras altas, que se mueve aproximadamente unos 700 mil dólares diarios de producción. Esa producción, cuando no baja, no es de grandes cerratenientes, esas son producciones de pequeños parcelarios que viven de eso y cuando no le ingresa eso, ¿cómo van a pagar el abono? Que ahora, como usted señala, la urea está carísima, los pesticidas están carísimos. Estamos afectando a los productores y a los consumidores, no solo a los consumidores de dinero, sino a los trabajadores, que son los que consumen los productos que llegan a América a Panamá, ¿o no? Totalmente de acuerdo, ingeniero. Totalmente de acuerdo. Estamos afectando a los trabajadores que van a ganar ese normal. Estamos afectando a ese pequeño productor que hace un sacrificio para producir eso. Estamos afectando que no puede vender ese producto. Estamos afectando que no perdió eso, va a perder mucho más. Estamos afectando al consumidor que no puede comprar y ese consumidor se puede ir para otras cosas. Estamos afectando al país y en este país no podemos afectarlo. Yo creo que podemos resolver muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con la sinvergüenzura de la Asamblea. Yo no estoy de acuerdo con los grandes comisionados de la policía que ni para la seguridad funcionan. Yo no estoy de acuerdo. Pero yo creo que si tenemos que ir a otro lado, vamos a otro lado, pero no tranquemos callos. Bueno, y usted también dio en el clavo. Es decir, ¿qué está pasando con esa falta de clases y ese método de presión que va en contra de nuestros propios hijos? El viernes alguien proponía que los de la tarde protesten en la mañana y los de la mañana protestan en la tarde, pero que no se suspendan las clases. Don Luis Martínez, la pregunta es, de toda esta cuenca lechera, estos días que se ha cerrado el puente del río La Villa, ¿no ha podido llegar ese producto entonces a la Nestlé ni a las diferentes acopiadoras de leche? Sí ha llegado. Imagínate que la leche se enfría y tiene que salir a las 5 de la mañana, pero hoy nos ganaron y hoy cerraron antes de las 5. No sé qué va a pasar. Sí ha llegado. Pero en Nestlé hay otros productos que tienen en bodega productos y nos van a decir en el futuro no podemos comprar más. Eso va a poder pasar. Estrella Azul tiene productos y si no vende, dice yo no tengo capacidad de entrar porque no tengo salida. Eso puede pasar. No estoy diciendo que está. Puede pasar. Y yo creo que estamos... El presidente tiene que tomar una decisión y tiene que hacer el diálogo no encasillado en una cosa para resolver un problema inmediatamente. porque seguramente van a resolver el problema y le van a subsidiar el combustible que tenemos que pagar un todo. Y resolvemos y va a gastarse mucho más plata. O empecemos a resolver el problema definitivamente. Yo creo que están las condiciones dadas para empezar a hacer un diálogo de altura y resolver el problema fundamental que tiene nuestro país. Generar puestos de trabajo y contra la corrupción. Bueno, ojalá así sea, don Luis Martínez, porque así anda la situación y la verdad es que ojalá ese diálogo de Santiago funcione. Esta es la voz de los productores que son la mayor parte de los productores de este país. Son productores de subsistencia, muchos de ellos, y muchos de ellos que viven del día a día. Y si no hay forma de llegar a los compradores, obviamente, ¿qué pasa con ese producto? Es una infamia y un crimen pues que se pierda en un momento de crisis alimentaria mundial como en la actual. Don José. Sí, y fíjese una cosa que está señalando don Luis. Es que cuando usted habla de la producción agrícola y usted dice vamos a congelarle los precios a los productores, ¿qué está diciendo? En este momento de inflación, ¿qué es lo importante? Fíjese, por eso le traje el caso a Sri Lanka. ¿Qué es lo que pasa en Sri Lanka? Para que no tomemos los ejemplos sin analizarlo. En Sri Lanka lo que pasa es que no hay ni combustible, no hay combustible. No es que está caro, es que no hay. No hay fertilizante, igual que hay en Perú. ¿Qué es lo que no hay? No hay comida. No es que está cara nada más. Es que no hay. Y cuando hablo literalmente es que no hay. Entonces, ¿qué queremos, qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que garantizarle al productor agropecuario nuestro el costo de producción y la ganancia correspondiente para poder que siga trabajando y produciendo los alimentos. Pero si usted cierra la calle, usted no le está haciendo un daño ni a la Asamblea, ni a la Presidente Cortizo, ni a nadie, ni al partido. Usted le está haciendo un daño a su propia gente. Ingeniero, ¿puedo decirle algo? Diga. A ver. Mire, yo le he dicho al Sultra, en reuniones que hemos hecho sobre el salario mínimo, es muy fácil que tú me digas que tú quieras aumento de salario y que yo, productor, tenga que tener la canasta básica con helado. Tú sí puedes ganar plata, porque los obreros de la construcción ganan mucho más plata que nosotros los trabajadores o los que somos de subsistencia. Pero tú me dices que no aumente y no puede ser. Si hay plata para cerveza y cuando más construcción hay, hay más consumo de cerveza. Si hay plata para chance y si hay plata para celular. Y el consumidor, o una parte, no lo vamos a garantizar, que esto se va a acabar si nosotros no producimos y no va a haber comida y tienen que traerla de afuera. Mucho más cara y muchas veces no hay. Entonces, esta demagogia que nosotros tengamos que bajar o congelar la canasta básica es insostenible y no la aceptamos. Porque lo que estamos haciendo es que en vez de nosotros, la inflación cuando yo compro afuera, los precios afuera de la comida están caras, las traigo. Lo que estoy trayendo es inflación de afuera. Cuando yo produzco aquí, produzco valor agregado. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo a los productores míos trabajando, están generando empleo, porque cada vez que yo le dejo al productor de que no reciba la leche, no pueda sacar la leche, que no pueda vender tomate, no pueda vender la cebolla. Lo que estoy haciendo es que le estoy cortando, le estoy pegando en la yugular, lo estoy matando. Y eso ha hecho que los productores se retiren de la producción porque primero ni es segura, ni es rentable y los bancos no me prestan. Entonces, aquí tenemos un problema serio, ¿no es así, don Luis? No solamente eso, los bancos están tocando la puerta porque ¿cómo es posible? En Costa Rica está el novillo a 4.70 y nosotros lo estamos vendiendo a 4 dólares. En Costa Rica está volando el ganado y nosotros no podemos. ¿Cómo va a pagar ese pequeño productor, ese productor de carne? Pues, ese préstamo si no le da ganancia. Entonces, yo creo que en estos son los problemas fundamentales que tenemos que tener el sector agropecuario. Igual, ¿cómo hacemos para producir 180 o 190 quintales de arroz? ¿Qué significa riego? ¿Cómo hacemos para producir 180 quintales de maíz? Significa tecnología que tiene que venir a este país. Entonces, no puede ser que tengamos todos esos técnicos que los respetamos pero que al final no pueden salir al campo. Entonces, yo quiero, si ese funcionario que gana 3 mil dólares en el Mida y no puede dar más asistencia técnica, yo no creo en ese funcionario. Yo creo en el trabajo que yo hago de sol a sol o de lluvia con esperanza que yo quiera ganar un salario y no se puede. Entonces, estas son las estructuras horribles que tenemos y que tenemos que derrumbar porque queremos trabajar, producir y exportar, generar puestos de trabajo. Aquí no es que la izquierda, no tengo nada contra la izquierda, pero no es que la izquierda tenga un discurso político para ver qué pesca porque al final no va a pescar nada. Lo único que podemos pescar es ese sombrero horrible que tiene el señor de Perú presidente que no ha hecho absolutamente nada. Bueno, don Luis, como siempre un placer haberle tenido aquí. Hay un tuit de la presidencia de la república donde indica que ya el presidente está en Panamá y que llegó ayer en horas de la tarde y como parte de la jornada del día de hoy el mandatario se dirigirá a la nación. Es lo que está pasando en este momento. en este momento. ¡Gracias!